Chupo Tos La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La goza en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La goza en Colombia también en Cartagena ¡Vaya, vaya! La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Y goza donde quiera a ritmo cumbiambero Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La goza en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La goza en Colombia también en Cartagena La goza en Colombia también en Cartagena Gracias por ver el video.